Sibila se va de viaje. Este cuadro del pintor Diego Velázquez es una de las 18 obras del Museo del Prado que saldrán de gira a diferentes ciudades españolas. En el caso de Sibila, a Lugo, como en el de la Condesa de Oxford de Van Dyck a Lleida, o el de la Cita de Goya a Zamora, es una iniciativa financiada por Telefónica para reafirmar el carácter nacional del museo. Intentamos, en la medida de lo posible, llegar a aquellos lugares, a aquellas poblaciones donde normalmente no tienen la fortuna de tener un acceso directo a obras de esta envergadura. Cada cuadro permanecerá un mes en su destino de viaje. Se trata de una selección muy variada, pero todos son de grandes maestros del Prado. Obras de extraordinaria calidad que puedan representar de una manera muy variada la colección del Museo del Prado. Y en algunos casos, ya te digo, como en el caso de Carreño de Miranda con Avilés, o de Alonso Cano con Granada, o de Rivera con Xativa, pues con una relación directa con la localidad. El primero en marcharse de viaje es el Embarco de Santa Paula Romana, que podrá verse durante casi todo abril en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Y aunque la pintura es de distinta naturaleza de las colecciones arqueológicas habituales, hay una conexión íntima. En el lienzo se muestran varios navíos del periodo, como los que nosotros, por otra parte, acabamos acometiendo en el fondo del mar, justamente aquellos que naufragaron. Gracias a iniciativas como esta y otras anteriores, el Museo del Prado ha podido estar presente en casi 40 ciudades españolas, además de préstamos y exposiciones itinerantes. ¡Gracias!